El Cagliari Calcio es un club de fútbol de Italia, de la ciudad de Cagliari de la isla de Cerdeña, en Italia. Fue fundado en 1920. Actualmente, en 2018, juega en la serie italiana. En la campaña 2017-18, el equipo sardo usará un estadio prefabricado, el Sardegna Arena, mientras el nuevo feudo es construido en el terreno que dejó el viejo estadio Sanelia. El Sardegna Arena cuenta con una capacidad para 16.233 espectadores. Aunque el Cagliari Calcio en su actual forma se originó en 1934, como año de fundación figura 1920, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Cagliari fundó el FC Cagliari. Había que esperar hasta 1964, para lograr el primer ascenso a la Serie A, la máxima categoría del fútbol italiano. El mayor éxito u deportivo del Cagliari fue la consecución del campeonato italiano de Serie A, en la temporada 1969-70. La Liga la logró con cuatro puntos de ventaja sobre el Inter de Milán. En el campeonato tuvo mucho que ver, la estrella atacante Luigi Riva, hasta hoy el mayor ídolo de los aficionados del Cagliari, y no solamente es el máximo goleador del club cerdeño, sino también de la selección italiana. La temporada anterior, en 1969, el club había logrado el subcampeonato de la Liga Italiana, a cuatro puntos de la Fiorentina, que fue campeón esa temporada. En competiciones internacionales, podemos destacar, el haber llegado a los octavos de final de la Copa de Europa 1970-71. En la Copa de la UEFA de 1993-94, incluso llegaron hasta las semifinales, eliminando al Dinamo de Bucarest, al Trabzons por turco, al Mechel en belga y a la Juventus en cuartos. En semifinal ya no pudo con el Inter de Milán, cayendo en la eliminatoria global por 3-5. El equipo ocupa el puesto 14 en la clasificación histórica de la Serie A y es, junto a Boloña, Génova, Nápoles y Gelas Verona, uno de los cinco clubes italianos que ha sido campeón de liga en la Serie A, Serie B y Serie C. En la Serie B su campeonato lo logró en 2016, y en la C los años 1931, 1952, 1962 y 1989. La opinión ¿Verdad, Olivia? Gracias.